Yo creo que como todo el mundo, en compañía de nuestros seres queridos, de nuestras familias, de nuestros amigos, yo siempre pienso que estos días son días de reflexión y de cariño entre todos nosotros. En familia vamos a intentar pasarlo bien. Nosotros tenemos la suerte. Hay otros que juegan y que no van a tener la suerte de poder tener tres o cuatro días de descanso y aprovechar de la Navidad. Nosotros vamos a tener esta posibilidad de parar cuatro o cinco días y eso nos va a venir bien a todos, pero sobre todo a los jugadores. Nosotros pasamos las Navidades prácticamente como casi todo el mundo, en familia y afortunadamente cada este año somos más. Con el nacimiento de mis hijos y demás, pues ahí no hay quien coja el sueño. No nos aburrimos, nos pasamos rodeados de nuestra gente, que ahí sí hay vacaciones para bajar a mi tierra o incluso ellos pueden subir y juntarnos todos y desearnos felices fiestas, pasarlo con nuestros seres queridos y que sea un año también de éxito. Con mucha alegría, con muchos niños y eso es espectacular poder tener familia y disfrutar con los niños, con mi abuela. Y eso no tiene precio. Son unas fechas en las que aprovechas un poco a estar con los tuyos. Nosotros sí es verdad que no tenemos muchos días libres porque tenemos partidos entre medias, pero bueno, seguro que sacaremos un tiempo para pasarlo con la familia, desconectar un poco esos días. Bueno, yo me puedo permitir algún lujo de más, pero mis jugadores la verdad es que lo tienen más complicado porque con partidos entre medias, pues que aprovechen para disfrutarlos, pero sabiendo que de reojo vamos a tener siempre partidos a la vuelta de la esquina. Ya estuvimos el año pasado, aunque la niña todavía era muy pequeña, pero es verdad que estas navidades las vamos a disfrutar más, porque la niña ya va a poder abrir los regalos, va a poder disfrutar más de ellos. Y bueno, pues en ese sentido sí que con muchas ganas de que llegue ya el momento de los regalos para ver la cara de felicidad que pone cuando vea los regalos que le trae Papa Noel. Sí, es un poco distinto, ¿no? Porque el calendario nuestro es bastante exigente, jugamos muchos partidos en estas fechas, pero bueno, tenemos un par de días libres en Navidad y yo personalmente aprovecho para ir a Menorca para estar con la familia, con los amigos, que durante el año pues los ves menos y en estas fechas tan señaladas pues siempre viene bien desconectar un poco del baloncesto e ir un poco a disfrutar a casa con la familia. Os deseamos Feliz Navidad y próspero 2017. Que lo paséis muy bien con vuestros seres queridos y que disfrutéis de estas fiestas. Gracias por ver el video.